Nos estamos metiendo el pie y me parece muy egoísta querer aferrarse. Como nunca antes, Mauricio Ockman se sinceró a través de una entrevista con Jordi Rosado, revelando detalles de por qué terminó su matrimonio con la también actriz Aislinn Derbez. De repente entender ella hacia dónde quería ir, pues son cosas distintas. Asimismo, Mauricio rompió por fin el silencio y acabó con las especulaciones que decían que el reality show de Viaje con los Derbez había sido el motivo principal para finalizar su matrimonio. Como si esto no fuera suficiente, Mauricio también platicó cómo fue la experiencia de formar parte de este reality show junto a toda la familia de su exesposa. Ya veníamos como con complicaciones, había notado ciertas cosas. En su extensa trayectoria actoral, Mauricio Ockman ha revelado muy pocos detalles acerca de su vida privada. Prácticamente él nunca antes había hablado con tanta apertura a través de una entrevista. Pero Jordi Rosado logró que el nacido en Washington, D.C., se sintiera tan pero tan cómodo que reveló hasta información de más. Al ser consultado acerca de su exrelación con la hija de Eugenio Derbez, el actor no dudó ni un segundo en brindar detalles exclusivos y contar por qué ellos terminaron separándose. Me tocó ser y decirle a Is, creo que estamos en caminos distintos. Mauricio platicó que durante un momento abiertamente le dijo a Islin que ellos le echaron muchísimas ganas por seis años, que tenían una hija maravillosa, que se adoraban. Sí había un amor genuino. Sin embargo, ambos tenían que crecer y vivir sus vidas por separado. Y pues sí, el tema de la serie para mí, de las experiencias más fuertes a nivel... El actor de 44 años de edad mencionó que el reality show de Viaje con los Derbez no fue 100% responsable de su terminación de relación, pero sí influyó mucho en cómo las cosas terminaron. Con la madre de Kailani, Mauricio platicó que desde antes ya veía venir la separación. Ellos tenían intereses muy diferentes, ya tenían algunas complicaciones y Mauricio notaba que había algo ahí de sobra. Mauricio le platicó a Jordi que incluso antes del show estuvieron en un proceso terapéutico. Incluso Mauricio platicó que fue la terapia la que los ayudó a terminar y transitar los cambios de su relación. Nos estamos metiendo el pie y me parece muy egoísta querer aferrarse. El actor se sinceró muchísimo sobre su participación en el reality show y confesó que acabó con muchísimos contratiempos con la producción del programa. Esto porque más que nada Mauricio buscaba el bienestar de su hija Kailani, quien para ese momento era tan solo una bebita. Mauricio le contó a Jordi que hubo ciertos acuerdos firmados para poder realizar esta serie. Tristemente estos no se cumplieron ya al momento de estar grabando. Sobre todo eran cosas que tenían que ver con el cuidado de su bebita. Un poco porque se le respetara la hora de dormir. Si de por sí los contratiempos eran bastantes, súmale el hecho de que estaban en Marruecos. Asimismo, Ockman comentó no haberse sentido muy cómodo durante la filmación. En un principio a Mauricio le habían mencionado que la serie se trataría de un programa para disfrutar en familia. Y de repente se dio cuenta de que este programa de realidad no tenía nada. De repente te das cuenta que de reality no tiene nada. Sí, es un poco manipulado. El protagonista de El Chema platicó que ahora como Aislinn está viviendo en Los Ángeles al igual que él, se han organizado bastante bien para compartir el cuidado de su hija Kailani. Mauricio confesó que él y Aislinn hablan todos los días, que ella se apoya en él y él en ella, que han podido tener una bonita amistad, una familia y un vínculo bastante padre. A pesar de que ellos ya no son pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.